Un clásico, eh. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará, que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me fui. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará, que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir.